Irina Baeva nuevamente vuelve a causar polémica y es que se revelaron supuestas conversaciones entre la rusa y el actor Fernando Carrillo, las cuales podrían ser el indicio de una infidelidad a Gabriel Soto. Las capturas de pantalla fueron reveladas en redes sociales. Cabe resaltar que en ese momento Irina era pareja extramarital del actor Gabriel Soto, ya que las conversaciones se dieron cuando Irina se encontraba en Rusia grabando el Mundial. En imágenes se puede ver que se escribían mensajes muy cariñosos y coquetos, mismos que van subiendo de tono, ya que ambos comienzan a lanzarse piropos y a agregar emojis de corazones, además se mandan besitos, bendiciones y hasta se dedican canciones. Esto surge luego de la controversia que se desató por la relación que mantenía la rusa con Gabriel cuando aún estaba casado con Geraldine Bazán. Sin embargo, otro escándalo está en puerta pues ahora se destapó que Irina Baeva sostenía pláticas a escondidas con el actor venezolano Fernando Carrillo. La infidelidad de Gabriel hace unas semanas tras su separación y los rumores creados sobre su relación con Gabriel Soto. Geraldine Bazán decidió romper el silencio y hablar de la infidelidad de su ex esposo con Irina Baeva. Bazán habló de cómo se dio cuenta que su ex esposo le era infiel y los mensajes con los que la también actriz rusa la atacaba tratando de lastimarla. A través de un vídeo publicado en su canal de YouTube contó que se dio cuenta que algo sucedía cuando asistió a una obra de teatro del padre de sus hijas y al saludar a Irina notó una especie de rechazo. Debido a la actitud de la actriz rusa, Geraldine, decidió enfrentar a Soto y preguntarle si tenía algo que ver con Baeva, cosa que negó el actor. Luego de mensajes o historias que Irina posteaba como posibles indirectas, Bazán preguntó nuevamente a Soto y sin aceptarlo ni negarlo, el actor dijo que no volvería a suceder pero ella ya intuía algo. Sin embargo lo que detonó su separación fueron rumores de que Gabriel Soto era el padre del bebé que tuvo la actriz Mariory de Sousa, por lo que Geraldine le pidió que se fuera de su casa. Aquí las conversaciones. ¡Suscríbete al canal!